¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Esto no es una c**ta película! ¡Eso! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde está mi sombrero que tengo que irme? ¡Me va a bajar el avión! ¡Chao niños juiciosos! ¡Chinitas! ¡Buenos días! ¡Pasajeros a bordo! ¡Pero Bolívar 601! ¡Ya dejé esa cara de tragedia! ¡Los van a matar! ¡A nadie le pasa nada! Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Si le pueden avisar a mi mamá en Cali? 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase serio. Va a ser un terrorista, ¿verdad? Tiene cuatro horas para pagar. ¡Eso le mata a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. ¡Revolución o muertos! No, 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 no. Hay que darle vuelta al estadio. ¡Bájalo! ¿Quién vamos a matar? Ustedes lo único que tiene que acordarse es de... Sonreír. De toda 일본. Byrne. De YH Andrés. Del Jago Franca.